¡Suscríbete! 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 ¡No hay más ruido! ¡No hay más ruido! ¡No hay más ruido! ¡Lluido para ellos ¡va! ¡Unno vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no está listo! ¡No está listo! ¡Concidible! ¡Con diferencia! ¡Con allá! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Clásico! ¡Traoni! Yo contra nuevo, yo contra bonos, contra flores Y los aondos, hacia en mis cuantos, con Dios De nada que me haga en una pista, justo Todo, como por bien amigos, dentro de un compacto Todo, como para, como el mago lo deja perfecto Si te afecto, se va a hacer un detenido Justo de mi y al espalto ¿No es verdad que no 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 es verdad? Nada que nadie me hace sabiendo poder Pero no es todo, tú aprendes a desaparecer es tu miedo Y yo lo digo por la fama Me lo mucho que me guste, tú y tu ame de Nunca me llaman, yo mamá, me dice esto No sé por qué, para no sé cómo es esto O eso que es lo que es lo que es por qué es de hacer O sea bueno que tengo cada texto De mi cuña y letra Vamos, se resumen, se pueden estar duplicados Nos presentan a mi vida y por usted O lo menos el cable de la luz, ¿o qué? Creo que le falta un mes Al llegar a los múteos, pues lo que es un hombre ahí Hoy hay un campeonato, solo va a quitar un bus Esto es a de solo Es una vocación, por completo, para no quedar recuerdo Pero lo importante es que se preguntan ¿Cómo hay un disco así? Y no se ha apetecido a su astro ¡Uno, viejo, viejo! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!